Tres, bienvenidos sean a Caos, nos sentimos honrados y maravillados de volver a compartir la música en vivo, para nosotros es el motor realmente que hace andar este espacio y estamos agradecidos con la comunidad artística que ha aguantado este vendaval estoicamente, así que para ellos es todo nuestro esfuerzo. Y esta noche, ¿a dónde crees que vas? Esta noche nos acompaña, era Eurojazz antes, pero ya es Jazz del Rancho, que me parece una connotación más práctica para personajes como ustedes. Así que quiero que reciban con un fuerte aplauso en la batería, me acabo de enterar, pero desde Coahuila, el maestro Alex Lozano. Desde Polonia, ya siendo más veracruzano que polaco, el maestrísimo Andrés Deknik. Desde Chihuahua, desde Chihuahua, el maestrísimo Aldo Rivera en el piano. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. Sean todos bienvenidos a esta noche, se quedan con Jazz del Rancho. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. Y en el saxofón, Estados Unidos, el maestro Tim Meyers. ¡Gracias! 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 Buenas noches. ¡Gracias! Para nosotros es un placer estar con ustedes. Bueno, ahorita escucharon un estandard pero la mayoría de la música va a ser nuestras propias creaciones. La próxima canción se llama Zapatos de Naolingo 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les parece nuestra... nuestras obras maestras? ¡Bien! ¡A ver más o menos! ¡Muy bien! Porque vamos a seguir con nuestras canciones. La próxima se llama Ni modo. ¡Gracias! Ni modo que las o menos hemos congelado los objetos con los objetos. ¡Gracias! ¡Bien! residua y ¡Gracias! 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 Esperamos que no se nos pusieron tristes. La próxima canción es un baile. ¡Gracias! 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 Muy bien. Bueno, la última canción de este set nos vamos a llevar directo a las playas bellas de Veracruz. Un, nueve, nueve, nueve. Un, 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 descansito cortito, por favor. porque ya me cansé el sindicato el sindicato ahorita volvemos no se me fallan vamos a seguir con éxitos